Última, tres cuartos Batallón de su invitación Pienes que eres bueno, yo tengo combinación Un poquito de sal y pimiento para el sabor Pienes que eres bueno, pero te falta el color Oye, tu cabeza le falta imaginación Cómo carajo me pones con el tamaricón Miren esa cabeza con tu corte de tazón Caballando, yo también bailo Está rapeando, bailando guaino No me rayo Creo que le robaste las pistas a Capo Lion Hermano, ¿qué te pasa? Te lo juro que te meto con tazón Le pones esa base a este huevón Y solo me ha enfasado que esto es la voz en un reggaeton No, loco, te falta mirar que te noquea Porque está claro de que mi nivel tiene ideas Cada vez que te pasea, por eso que te golpea Cómo que yo bailo, cámara, de ser la fea Yo nunca lo bailo, no tiene ni una idea Cómo como la hawaiana cuando pasea Yo no estoy bailando, lo que estoy haciendo Es espaldando a las bosques que te rodean Te voy a bailar como este payaso Porque tú estás con los papi que yo estoy locazo Yo también bailaré como este payaso Mada mía, papi, se me sale un brazo Papi, ¿qué te pasa? Viste que yo estoy locazo Al final de cuentas, viste como a ti te mato Yo conozco a este novato Es el que se va a pasar haciendo su crío con Fly y M4 No te traves pa' la otra cabrona Viste como mente tu freestyle decepciona Como yo me muevo cuando te explosiona No me hables de flow, yo soy el flow a persona No te pasa como yo lo digo Por eso que tú eres un hongolo Vieron como es que se mueve ese chivolo Yo solo la rapeo, mi cuerpo lo hace todo Mi hermano que se pasa, tú se crees en los mejores Pero viste que a las pistas tú eres de los peores Yo soy mi paño, voy por el centro comercial Y me pongo a bailar en los romitos de colores Viste mi hermano, te mando papá Es que rapeando, tú eres mi fan Yo soy como suena cuando a la hora de bailar Es que soy mi yagi y tú eres nadie san Oye hermano, eres estúpido, pero te gritaron Así que no eres el único Estás dando cuenta de que yo voy a batallar contigo Y también con todas las risas que provoquen al público Pero a mí no me impares a eso ¿Sabes por qué hermano? Porque eres un estúpido Si, tu cabeza tiene el mismo degradado que mi bello público ¿Qué le pasa a este rapero a este malito feo? Viste que rapeando al malo lo golpeo Me dijo estúpido tres veces, lo dijo esta vez Que sé que me lo creo ¿Qué le pasa? Este rapero no es sincero No te conoce por ser buen rapero No te conoce por quitarle una germa a calero Tiempo Ay, ay Dos, tres, dos Uno Es una réplica Orden inverso J venezolano 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 Suéltalo DJ Es que me cae espeso, yo miro perdón por eso, nombre a Calero y pon me miro grueso Te miro grueso porque grueso te mira, cada vez que batalla yo te tengo en la mira Me miran grueso porque caigo espeso, pero también es por eso que me admiran Y me llega el pincho, sabes por qué hermano, porque yo no soy chivolo Hace muchos años si que era un mongolo, ahora no más chico, yo me paro solo y contra todo Contra todo, le hizo colectivo y él se toquea solo Es que no me motiva, que aspeta la axila, que la pesata la perro pinta que rapeando no veía Ya no soy R4, sentí modo de pinta tranquila Pero para que yo asiento con su tiktok, puta madre tú haces la de mongol ¿Qué? ¿Te botas? ¿Cómo que te botas? Si tú eres basura, entonces te boto yo Dices que eres puerto y nunca le pegas, dices que eres duro, pero si le niegas, eres malo Pero si lo niegas, llevas tres años y rapeas en la nueva Llevas tres años y rapeas en la nueva, fue una cosa que me di cuando llegué de Venezuela Tenías tres años rapeando y yo dije que es lo que fue, me estaba anotando Y sin querer pasaba de ronda, yo digo rapeo y me asombra Sin querer queriendo pasaba de ronda y sin querer queriendo campeón de R4 ¡No! 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 ¡R4! ¡Aplausos para Berdugo! ¡No! ¡No! ¡No!